El cielo es azul, el sol es amarillo, pero los ahorros son rojos. Es la venta de la etiqueta roja grande en G&S Carpet. Todo con una etiqueta roja de 50% de descuento. Cierto, 50% rebajado. Es azule grandemente interior y exterior. Alfombras, vinilos, productos laminados y todo. Lo mejor de todo, si siente la etiqueta roja, es 50% de descuento. Primero que llegue, primero salve. De 10 al 22 de junio. Dos grandes semanas de 50% de ahorro en G&S Carpet. Donovan & Miller en Santa María. ¡Gracias!